televidentes porque tenemos novedades. Les cuento que este miércoles el transporte de pasajeros normalizó el servicio en la capital después de dos días de suspensión. En el norte de Quito, en la avenida Colón y 10 de agosto, nuestro reportero comunitario Santiago Yashanyay nos trae un informe y nos comenta cómo está la situación. Adelante Santiago. Un gusto, estamos acá como ya se mencionó. Saludo también para la gente que nos mira, constatando que ya se ha restablecido el servicio de transporte urbano de pasajeros. Ahí estamos viendo precisamente cómo llega una unidad de una cooperativa Transalfa aquí a la parada que se ubica sobre la Colón. Estamos en la intersección de Colón y 10 de agosto, la gente ocupando el servicio que se ha restablecido como fue resultado de la reunión que mantuvo ayer la dirigencia que optó por la suspensión el lunes y martes del servicio. Ese encuentro fue con las autoridades municipales y han logrado esto, que ya se pueda restablecer el servicio acá en la ciudad. Por acá vamos a acercarnos, esperando el bus, muy buenos días. Ya se restableció el servicio, no sé si le tocó padecer el lunes y martes que se suspendió la actividad. ¿Qué le tocó hacer para movilizarse? En busetas que había. ¿Y cobraban más? Sí, 50 centavos. Bueno, un alivio que ya se haya restablecido esto. Sí. ¿Hasta dónde va? Hasta acá, hasta la Marina. Bueno, que le vaya bien, que tenga buena jornada. Ahí está la gente que tuvo que tomar algunas opciones ante la suspensión que hubo del servicio del transporte convencional de pasajeros. Los buses que ya están otra vez operando con normalidad. Algunos sí trabajaron el lunes y martes y se vio en redes sociales como aquellos que optaron por no suspender las actividades fueron objeto de agresiones, vandalismo por parte de compañeros de su gremio, ¿no? Eso es lo que hay que lamentar. Y acá estamos constatando que sí que ya están operando. Allá vemos que hay otras unidades que circulan por esta avenida, La Colón, dejando a los pasajeros. Vamos a ver si nos acercamos a un señor que... que justamente dejó la unidad ya haciendo uso. Vamos a ver desde qué lugar, desde qué lugar ya se nos cruzó. Pero bueno, acá vimos una señora que también bajó. Señora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Desde dónde venía usted en el autobús? De arriba a la comuna. Ayer y el lunes no hubo el servicio, estaba suspendido. No, sí, eso sí es verdad. Pero me tocó bajar a pie porque como trabajo me tocó bajar a pie desde arriba hasta el seguro tuve que bajar. ¿Te tardó más? No, porque sale con tiempo. Claro, cuando a uno le toca caminar, tiene que salir con tiempo. Pero cuando pasan estas cosas, la gente es la que paga finalmente. Sí, eso sí es verdad. Uno es la que tiene que estar sufriendo por ir a buscar el trabajo. Bueno, ¿en qué trabaja usted? En un local de comida. Ya, bueno, ¿a preparar este rato la comida? Sí. Vaya ahí, a trabajar, a trabajar la señora que elabora en un local de comida. Ya nos contó que también le tocó, en cambio a ella, optar por la caminata para completar o para lograr hacer su cronograma de actividades. Ahí viene otra cooperativa que transita por acá, translatinos. Veamos cómo va. Hay que señalar que también de lo que hemos visto no hay muchos pasajeros. Mire, ahí vimos a dos. Vamos a bajar un poquito mientras aguardamos un poquito más el reporte. Acá. Eso es también el reclamo, ¿no? O sustenta el reclamo de las personas de la dirigencia del transporte, que la pandemia los afectó, que ya no tienen el mismo nivel de pasajeros de antes. Miren, uno y dos pasajeros en la unidad. Bueno, eso también se constata desde acá, compañeros. Con este informe nos despedimos.